Miguel Ángel Sensation. Díselo, mi hermano, compartiendo cada fin de semana. Ya tú sabes, el programa del juqueo, lo prometido es deuda, como siempre yo le digo. Lo había comentado en las redes sociales. Venía publicándolo que este fin de semana, que hoy sábado, se viene la gran entrevista con mi hermanito desde Colombia con mi parcero que se llama J Balvin. Díselo, mi hermano. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamar. Aquí estamos, de un contacto telefónico, J Balvin, todo Santa Cruz, Bolivia, te está escuchando. Guau. Sí, mi hermano, muchas gracias. Realmente, bueno, muy contento de poder estar aquí saludándolos y compartiéndolos con mi gente en Bolivia. Venimos siguiéndote desde el disco La Familia, hermano, donde viene la canción Yo Te Lo Dije, Tranquila, Ahí Vamos. Y bueno, muchos temas que están sonando en todas las emisoras aquí en Santa Cruz, Bolivia. Guau. ¿En qué hay mosquera? Yo Te Lo Dije. Bueno, la verdad, muchas bendiciones lo que está pasando y a la vez también es una gran responsabilidad. Bueno, estamos tomando ahí con sabiduría y bueno, y echando siempre para adelante. J Balvin, yo quiero que tú nos cantes un poquito, a toda la gente de Santa Cruz, Bolivia, un poquito, si puede, que nos regale un poquito de la canción. Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pares. Jinsa, mi hermanito J Balvin, esta canción que ha sonado duro, este éxito, aquí también en Ray 97.9, quiero que nos cante un poquito de la canción Jinsa y vamos a ir recordando éxito tras éxito, palo tras palo, mi hermano. ¿Cómo dice eso, J Balvin? Claro, dice. Si necesitas reggaeton, dale. Si necesitas reggaeton, dale. Acércate a mi pantalón, dale. No me aprecen, no me aprecen, no me aprecen, dale. Si necesitas reggaeton, dale. Ahí estamos. Eso es así, eso es así, hermanito, esto es para todos los fanáticos y todas las fanatiquitas que te están escuchando, a todos los seguidores que te siguen en las redes sociales también. Bueno, hermanito, preguntarte, para este año, ¿qué proyecto viene, J Balvin? ¿Qué cosa viene en tu vida artística, como uno de los reggaetoneros de la música urbana, hermano? Bueno, espero ya la estrategia para el nuevo sencillo musical y seguir haciendo historia en la música latina y en el mundo. J Balvin, ¿qué le dice a la gente de Santa Cruz, Bolivia, que te está escuchando en una entrevista a través de Radio Ray 97.9, a esa gente que te ha apoyado desde tu inicio, cuando comenzaste en la música urbana? ¿Qué le dice a la gente de Santa Cruz, Bolivia, mi hermano J Balvin? Dímelo ahí. Bueno, ante todo, mucho agradecido. Bolivia es uno de los peoros países en los cuales yo empecé a viajar y me siento muy cómodo, muy cómodo cada vez que voy a Santa Cruz a competir con ustedes. Ya va un reto que no voy, pero muchas gracias por el apoyo, porque no es un apoyo que llevaba un año, sino que llevaba varios años, gracias al Señor. Y gracias, nos veremos muy pronto, aunque yo me lo bendiga siempre, ya saben, J Balvin, let's go. J Balvin, quiero que le diga si es en acapela, que sigan en sintonía con Miguel Angel Sensation aquí en Santa Cruz, Bolivia. Ya aquí en sintonía con Miguel Sensation en Bolivia, Santa Cruz, J Balvin. Ya tú sabes. J Balvin, gracias por esta entrevista. Y con esto vamos cerrando la entrevista. Quiero preguntarte en lo que muchos y muchas nenas, muchas Baby from Lady han preguntado. ¿De dónde viene la palabra Jinza? Bueno, la palabra Jinza viene de un lugar japonés donde se concentra lo mejor de la moda. Ok. Hermanito J Balvin, por préstame estos segunditos. Dios me lo bendiga, J Balvin, let's go. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailándome a mi no, dale. Acerca hasta mis pantalones, dale. Ya tú sabes, el negocio, socio. Y gracias por esta entrevista, hermano. Ya tú sabes. Así, bendiciones. Miguel Angel Sensation. Acerca hasta mis pantalones.